Carlos Benavides, soy presidente del Club Celaya. La verdad, muy contentos y honrados de poder acompañar al ingeniero Mendoza, un gran amigo. Siempre apoyando al deporte y como lo vemos en su informe y dentro de sus ejes, dentro del eje de salud, tiene muy claro que el deporte es un motor de cambio social, una herramienta de cambio social. Y nosotros también lo pensamos así y hemos hecho una sinergia muy grande con ellos. Estamos trabajando juntos en comunidades, con los toros amputados, con el equipo de fútbol y los jóvenes de Celaya para darles estilo de vida saludable y sacarlos de ocasiones de riesgo a través del fútbol y del deporte. O sea que muy honrados y contentos de verlo bien, de verlo fuerte, de estar acá en su informe de un año. Y bueno, solo agradecidos y deseándole mucha fuerza para el bien de la ciudad. ¿Qué sigue para los toros de Celaya? Bueno, seguir trabajando en nuestro proyecto de comunidades, donde llegamos ya a 14 comunidades trabajando con jóvenes, llevando nuestra metodología, las fuerzas básicas que son fundamentales para enraizar al equipo y que podamos darle oportunidad al talento local. Y obviamente intentar ser campeones cada vez que podamos y ser un equipo dominante en la Liga de Expansión.